Estamos cerca de una gran fiesta, la décima Bienal Internacional de la Arquitectura. Y me encuentro con los arquitectos Abel Castro. ¿Cómo está Don Abel? Muy bien, ¿y vos María Teresa? Muy bien, gracias. Y el arquitecto Carlos Álvarez. Don Carlos, ¿cómo está? Bien, yo voy a París. Muy bien también. Don Abel, háblenos un poquito de la logística de esta Bienal. Con mucho gusto. La Bienal inicia el 26 de mayo y termina el 29 de mayo. Esta vez, en esta ocasión, estamos celebrando la décima Bienal Internacional de Arquitectura y está dedicada a Brasil. Además, tenemos 110 participantes, creo que es hasta el momento la Bienal con mayor participación en la historia. Y además, dentro de estos 30 participantes extranjeros. Don Carlos, ¿y el tema de esta Bienal es arquitectura emergente? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la arquitectura emergente es un movimiento que se está dando a nivel mundial. Generalmente, hace énfasis en la arquitectura joven, más también en la arquitectura que va proyectada hacia la innovación tecnológica, innovación de formas y a nivel también de diferencias conceptuales. Y cuéntanos, Don Abel, ¿hacia quién va dirigida esta convocatoria? Con mucho gusto. Va dirigida a todos los arquitectos y arquitectas de este país, a la vez al público general y a los estudiantes de arquitectura. Ahora que menciono a los estudiantes, es importante también recalcar que tenemos paralelamente la Bienal Estudiantil, que cuenta con 77 proyectos a la fecha ya inscritos. También es importante recalcar los países invitados, de los cuales tenemos 30 proyectos, que son Brasil, México, Uruguay, Cuba, Ecuador y España. Bueno, bastante interesante. Y bueno, cuéntenos, ¿qué más se nos queda en el tintero? Bueno, hay un aspecto muy importante. Se va a dar oficialmente por segunda vez el premio José María Barantes, que es un premio nacional de arquitectura. Va enfocado un reconocimiento hacia los profesionales que mayor aporte han hecho al país, no solamente a nivel de sus obras, sino a nivel pedagógico, a nivel teórico, a nivel de escritura. Entonces, es como un homenaje que se le hace a esos arquitectos que han hecho un aporte importante para generar la orquesta actualmente en la arquitectura contemporánea en Costa Rica. Y ya saben, no se pueden perder esta Bienal Internacional de la Arquitectura. Don Abel, Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Mara Teresa, y muchas gracias al programa Habitat, que siempre nos apoya en estas gestiones. Bueno, ustedes saben, Habitat Soluciones es su casa. Y seguimos con más de Habitat Soluciones. Habitat Soluciones Condominio Paso Real. 224 apartamentos en 8 edificios de 7 pisos con todas las comodidades. Piscina, áreas verdes, seguridad 24 horas, amplios parqueos, excelente relación precio-calidad, gastos de formalización incluidos, 100% financiados. Fácil acceso por la autopista San José Caldera. Ay, es en serio, ya no vengas más. Mis papás lo prohibieron y ya no te queremos ver aquí. Adiós. Harías cualquier cosa para que los virus no se acerquen a tu familia. Protecto Clinic & Home. Pintura antiviral diseñada para hospitales que hoy puedes aplicar en casa. Elimina el contacto a los virus y bacterias causantes de muchas enfermedades. Protección antiviral en forma de pintura. OFI Hogar. Muebles importados para oficina o su hogar. Escritorios, comedores, salas, amplia gama de accesorios clásicos, acordes con la última moda oriental. Visiten los 300 metros al oeste de la Embajada Americana, contigo al restaurante Palacio Imperial. Teléfono 2291-3320. OFI Hogar. Muebles importados para oficina o su hogar. Tecnolite es un espacio para crear, un espacio para iluminar. En Tecnolite, sumamos esfuerzos por crear ideas innovadoras, acordes a las tendencias del momento, logrando así un mayor ahorro de energía y calidad en todos nuestros productos. Nuestro espacio. Nuestra vida. Nuestra luz. Tecnolite. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. La Cámara Costarricense de la Construcción. Y el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. A nombre de Hábitat Soluciones. Felicitamos a Teletica en su 50 aniversario. ¡Felicidades!